y qué les dije y qué era lo que yo quería y mi primer deseo del 2020 y lo tengo aquí cecilia fuentes autora de este libro que ha creado mucha polémica no nada más en los medios sino que creo que dentro de la de la propia familia de la propia familia por lo por el contenido de este libro mujer en papel las memorias inconclusas de rita macedo qué cosa cecilia antes que otra cosa de veras hay lupita pues gracias hola oye como me quería encaminar que ya olvide a lupita no pero aquí estaba yo pasa nada yo iba a decir un día y aquí estoy y aquí estoy bueno yo también aquí estoy aquí es que es que la verdad me emocioné la verdad me emocioné porque pues ya ven que dije aquí la quiero y aquí está y luego venir y esas cosas tan bonitas pues por supuesto que salí corriendo para acá o sea que yo luego yo digo cosas horribles no pero fue muy convincente lo que dijiste aquella vez en el programa y además tu primer propósito cumplido del año del año lo primero que quiero hacer antes de empezar de lleno a desmenuzar este libro que seguramente lupita tiene ahora sí que va a sacar sin duda decirte que no nada más el contenido del libro es de una riqueza increíble porque estamos hablando de dos personajes muy importantes como tu papá escritor carlos fuentes en la cultura y como rita macedo no nada más en la cultura que a mí me llamó mucho la atención como 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 va transitando en ella wow qué rico siendo un personaje del espectáculo y de la farándula y del medio artístico no y la edición que barba o sea a mí me parece que se hizo maravillosamente bien a la mejor ahorita tú me vas a decir que barba la regaron en esto en el otro pero muy disfrutable es que tiene una cosa que es maravilloso y yo te aplaudo tienes una narrativa estupenda si tienes bueno soy que trata entonces ok bueno eres que soy tirada y como a quien o sea como mi mamá mi papá y yo hicimos como una no creo que hay una sinergia se llama sí pero está la verdad es muy rica tienes una manera maravillosa de narrar exactamente mira la introducción y yo le decía lupita porque yo lo leí primero le digo lupita desde el momento en que te metes a la introducción ya no vas ni al baño o sea no vas al baño prácticamente la introducción es tuya y aunque tú tengas el talento o esas formas porque tu mamá también la forma de escribir y narrar y todo es increíble y obviamente de tu papá que podemos decir de carlos fuentes pero creo que tú tienes un talento muy especial créemelo para meter a la gente en el primer minuto que no es fácil o saber si tienes como perdón ya irá vamos a dejar hablar y ahorita ya tú te explayas pero lo que es este esta forma de narrar es como muy cadenciosa muy rica vas metiendo como tú pusiste las fechas para que ubiquemos en tiempo retomas la historia en ese momento y los hechos de tu familia francamente si es como como que vas en un barquito suave en una lanchita y llegas a un puerto maravilloso pero ahora sí yo siempre tuve problemas para escribir porque nunca di una me reprobaron siempre por escribir y yo creo que es el trauma del liceo franco mexicano que acabo ahí y a la hora de llegar a la prepa te mandan no te vas a sección técnica economía literatura yo quería ir a hacer tornillos quería ir a hacer tornillos a la sección de allá y me mandan a filosofía y letras a huevo porque porque tu papá escribe pero yo no imagínate echarte un año con madame bovary entero así de que me importa la señora y al clube a la china más bueno me hicieron hacer eso entonces todo lo que yo escribí era horrendo o a la escuela no le parecía suficiente entonces me rehusé escribir nada hasta que me obligaron cuando murió mi papá josé luís martínez del milenio estuvo escribe algo escribe algo y lo escribí y bueno y ahora dije bueno yo lo escribí a mi manera de que yo creo que se debe escribir no como se descrité aunque ir en contra de todas las reglas me choca leer en español porque se me hace un idioma complicadísimo yo leo en inglés así de volada en francés me cuesta más pero en español sufro porque como es complicada la lengua yo creo que sí pues los puros verbos son complicaditos pero todo es como seamos y rebuscado si dije yo lo que voy a escribir no puede ser así tengo que escribir como hablo y ponerlo al alcance de todo mundo o sea así como voy así es y que me respeten es lo primero que le pedí a la editora no no me metan un corrector de estilo sea puntos comas sí acentos pero no vayan a tocar mi forma de escribir claro y la de mi mamá porque aunque ella lo empezó y aquí te tengo bueno para el que quiera ver sí no sé si no es así no es así no ella empezaba así hoy me encanta esto es que estas cosas no me encantan a mí me vuelvo loca el documento o sea lo escribía todo así de ahí lo que ella alcanzaba a escribir a máquina pasaba así y luego lo iba recortando no ok 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 te imaginas el trabajo lupis sí pues así escribían antes pues no 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 pero el trabajo de cecilia es a lo que me refiero el trabajo posterior para recopilar claro no si llegáramos a la parte de acá esta es la versión escrita en la computadora que me la pasaba y yo la imprimía tú le hagas esto es lo único que tengo de esto al libro pues es el doble que es todo lo que yo le metí porque yo tenía mi mamá muy metida en mí entonces me fue muy fácil mimetizarme con ella y volver al principio cambiar bastantes cosas a mi estilo mantenerlo más profundo de ellas pero si metiendo en mi cucharita y seguirle con toda la segunda parte que soy yo imitando su voz claro y las cartas que no me dejaron usar eso es lo que está valiosísimo porque a ver cecilia tú mencionas en el libro las cartas que tu papá que tu padre le escribió a tu mamá que eran muy bonitas muy románticas todo pero no te no te dan permiso de publicarlas como tal así como a ver miren véanlas explícanos qué pasó ahí lo explicas un poco en el libro pero si es importante que es importante yo tengo una versión que no que se contrapone con todo cuando se murió mi mamá y yo le dije a mi papá que quería escribir las memorias terminarlas me dijo que bueno diviértete yo tengo un montón de cartas tuyas que ya te enterarás de eso cuando me muera en mi caso le hice que igual tiene más cartas qué sé yo cuando él se muere y yo vuelvo a armarlo por cuarta vez el libro que tienen ahí me entero a la hora de ir a registrar todo en derechos de autor me dicen podemos guardar el texto pero las imágenes las tienes que registrar aparte ok las registro aparte pero tú no eres la heredera de carlos fuentes no entonces no puedes no son tuyas que usted registre las asilla de los registro pero si alguien reclama no te vas a meter en un lío legal espantoso entonces yo voy con silvia de que como de que no puedo dice no todo todo y aquí está el testamento hasta la última hojita de papel que él haya dado a quien sea es mía o sea de silvia y no tienes derecho a usar nada pero voy a consultar con los españoles con la agencia carmen balcels que lo maneja me quedo esperando en el que todavía estaba viva en ese momento me dicen no tenemos que cuidar la reputación de tu papá es lo que más le pidió antes de morir y no puede salir absolutamente nada de esto porque si no él luchó mucho para hacer esta imagen que tienen de él como para que tú llegues y la destrozas con esto pues déjame lejos con razón y yo tengo otros cinco años al cajón en lo que yo asimilo algo pasan cinco años ya vi que ese es mi tiempo de por eso es claro me tardé 25 años es voy por lapsos entonces cuando pasa después y silvia le sigo insistiendo yo por lo menos los dibujos déjame usar los dibujos no porque son eróticos si hay dibujos de tu mamá con tu papá y aquí arriba y abajo y por adentro vamos a hacer otro libro yo también tengo muchos saquemos un libro de eso no 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 porque eso es la vida privada de tu papá que él no quería que se supiera pero por qué no si lo hace más humano más simpático más bonito y todos ese pleito con ella empezó porque cada vez que había un evento de él de su cumpleaños su aniversario y cada vez van tres gatos eran diez nueve ocho siete unos viejitos sorrentes a dormirse a la conferencia y yo verde en un rincón así no y le digo a la secretaria de mi madrastra porque no vamos y armamos una pachanga en el salón méxico como le gustaba e invitamos a los amigos ahí y que lean cachos de sus cosas y un gran bailón y una comida algo que lo reviva por las cosas tan aburridas y silvia con cara de cómo crees tu papá ok el siguiente año yo enfurecida acababa de sacar no me invitaron al premio de mi papá ese año no entonces yo puse en el listo en el facebook estoy muy enojada porque todo mundo fue y a mí no me llegó la invitación entonces mis 100 amigos contra silvia y silvia contestó por primera vez no es cierto si estabas invitado no no estaba yo invitado entonces el año que siguió llegué yo y antes que llegara silvia me subí y leí en el libro de mi papá de en esto creo hay uno dedicado a los hijos como digo como soy pirata y editora le corté un buen cacho para convertirlo en algo leíble en diez minutos donde habla de sus hijos lo que pensaba de cada uno y donde queda claro si cuánto importe yo al nacer y lo poco que importe cuando nacieron los otros no silvia enfureció más todavía y entonces pero por lo menos en ese momento silvia llegó un acuerdo con la editora y le dijo que te dejo usar los dibujos que sean a cecilia y cualquier mención en las cartitas de cecilia entonces está todo recortadito son los cachitos dile a la gordita que no sé que pero que no fuera a salir rita mi vida mi amor extraño a tus tetitas te beso las patitas escribes en el libro claro eso está aquí y se va a hacer fuera a salir por nada del mundo entonces pues lo evite le di gusto a silvia silvia me dijo la única forma que te permito usar las cartas es que tú las conviertas a la voz de tu mamá si no es culpa de tu papá y no hay como comprobarlo le digo pues nunca haga una exposición de eso se comprueba verdad pero sí pero a ver quién te cree bueno está bien yo voy a usarla entonces digamos que de cinco cartas que en este caso que vean por favor así se pueden ver de lejos pero tampoco van a leerlas nomás esto no es publicarlas pueden verlas está muy bien la copia no quise entrar las originales perdón pero son copias de las cartas que sí existen y que están como redactadas no redactadas interpretó o sea redactadas dentro de tu si yo agarré una carta en esta dice aquí lo importante es esto de la carta no y en aquella pues lo importante es aquello entonces junté cinco cartas como si fueran una sola no y le cuento un cinco viajes en se me cuenta que se fue en el barco queen elizabeth a no sé qué y que ahí conoció a dalí y que se pasó en una fiesta con louis mal padrísimo y pues si tuve que juntarlo porque si lo pongo si cada carta por carta no acabó nunca verdad pero por ahí están todos los dibujos por no sé si estás segura de que esto a nivel legal va así algún abogado ya te dijo porque yo te voy a decir algo yo hice un libro de jorge negrete con cartas a gloria marín y obviamente tenía yo las cartas salieron publicadas las cartas no tuve censura absolutamente de lo que él le decía a gloria marín donde también se puede descubrir un personaje que de eso se trata porque este tipo de cosas es lo que hace humano como tú dices a un personaje y sobre todo a carlos fuentes que mejor le vendría eso no sí y yo no yo a mí la la hija de jorge negrete en ese momento que sacó el libro te estoy diciendo del año 93 que me va a demandar que porque ella es la heredera universal vete al carajo porque porque las cartas que gloria marín recibió de jorge estamos hablando de personajes importantes de la imagen de un personaje importante son de la señora gloria marín no son de la de su heredera y como tal pues yo saqué todo leí todo saqué todas las fotos y entonces no sabemos ni tú ni yo pero bueno si él dejó escrito que nada que esté escrito por él es como es como el escávalo que hubo de picasso tú no puedes vender una pintura que te regaló picasso a la señora que le mandaron en españa te acuerdas no sé hace poquito hace poquitito que una mujer de mi papá el testamento que es esto que iba esto así con eeuu indescifrable hasta ahorita por lo que sería atorado aunque todo allá donde está especificado así que hasta el último pelo que exista de mi papá es de si pregunté a unos abogados que compartíamos con silvia dijo no no se puede se lo pregunté a devora jolfe editora lo consultó con su abogado dijo no sé que no se puede ok entonces dejó especificado por escrito y lo que no hizo jorge negrete o sea jorge negrete habrá dejado los tres es que jorge negrete había la diferencia no era escritor y carlos a la mejor oye a ver y yo quiero saber una pues sí pero óyeme una parte es su obra y otra es que rita macedo pues todas estas cartas que ella recibía son de ella y si cecilia bueno yo lo voy a consultar de cualquier manera con un abogado para hacer un libro especial en caso de que se puede no y yo puedo ir a princeton a recoger todas las de ella a él donde están silvia las tiene encerradas en la universidad de princeton donde está todo yo fui con esto y se los ofrecí les dije si no me van a dejar hacer nada pues se los vendo es claro para que estén con todo lo de mi papá me dijeron te damos diez mil dólares dije con permiso ya me voy 10 mil dólares por carta la mejor pero 10 mil por todo eso me fui corriendo ya los volví a contactar a ver si sube la oferta oye yo quiero saber una cosa de entrada cuando tú publicas este libro cuál es la reacción inmediata de la familia en general porque pues es una familia conocida todos son bueno la mayoría de la familia ya lo conocía todos ya sabían que existe ya no julissa ben y álex todos sí todos los sabían que julissa lo odiaba porque hablan mal de ella porque siempre estaba complejada de como mi mamá la trataba ahora que ya lo ha leído como ocho veces le ha resultado como terapia para ella ella la quiere y entiende por qué hizo lo que hizo le costó un tiempo pero qué bueno claro que fíjate qué bueno si a mí que no soy pariente alcance entender a rita macedo de años que estaba yo en shock cuando ocurre lo de su suicidio y algo que yo te quiero preguntar es la reacción de los familiares porque no sé si alguien que está como con la amenaza alguien como como rita no sé este de una persona de depresiva esté atormentada está constantemente avisando que se va a dar crán y si la familia llegó en algún momento que dices ya que se lo de porque pues ya o sea yo creo que es un libro es catártico como como tú dices julissa lo relee y lo relee y lo relee y al final ya como que empieza a sanar un poquito su relación con tu mamá y los demás no porque padre pero y los demás también mi hermano luís nunca quiso que lo sacara que dijera que mi mamá era prostituta para empezar le parecía una humillación pero que hablaran mal de su abuelita doña julia eso era peor era peor de la abuelita que bueno es que con ella creció pero a ver espérame o sea no se entiende pero con ella creció y pues son las memorias de rita no sí sí o sea rata es la que se está abriendo a su historia pero luisa adoraba doña julia y hace dos semanas un pleitazo porque que deje de con quien fue con sarmiento se llama perdón es que dijiste que el mamá julia te pegaba me pegó una vez la vida dos veces en mi vida una vez me insultó y una vez me pegó no vuelves a hablar así sí sí vuelvo a hablar y perdón luís y lo voy a decir me mandó un email diciendo con esto nuestra ínfima relación da por terminada no vuelvas a mencionar nunca mi nombre ni me menciones a mí ni me vuelvas a hablar en el resto de tu vida pero para las dos veces que se habían visto aquí después escribió diciendo perdón se me pasó la mano exageré exageré entonces si pedazos y los sobrinos por ejemplo los hijos de julissa ven y acaba de leer el libro se acaba de enterar de quién era su abuela porque es que es lo que preguntan siempre que se siente ser el hijo de no se siente nada porque es lo mismo que nacer donde sea que se siente nacer en la calle horrible que se siente nacer en la cárcel no sé pero creces en ese ámbito y eso es lo tuyo esto normal entonces para ven y ya la abuela la abuela estaba bien loca se perseguían se golpeaban se arañan entre nosotras ellos no ellos nada más veían de ladito pero no había nada que les pudiera sorprender claro entonces cuando ven y lo lees y se entra en una gran sorpresa alex no lo va a leer nunca yo creo la otra la hija de luis lisa también lo leyó y también está lisa está encantada porque dice por fin me comprendo un poco a mí es que ese es el punto sé sí sí pero tú una bola de locos no entiende por qué digo pues lean porque todos venimos de ahí claro tienen un origen tienen dos familias de abuelos totalmente distintos pero te entiendes a ti mismo lupi estás entendiendo tu historia hay una patología que hay veces que cuando hay tantos secretos a nivel familiar tú dices puta que me pasa no cuando ocurre que te abres al espectro familiar y empiezas a ver que si él es y el otro y así se empieza a comprender muchas cosas de tu vida si a mí me gustaría preguntarte ese si a ti te tocó más que a nadie muy cercano lo de la decisión de tu mamá de pues me quiero suicidar y me quiero ir y puse bueno te sientes o te sentiste culpable en algún momento me sentí culpable de lo que digo que le dije no lo hagas dentro de la casa es mi única culpa pero hiciste bien pues sí porque dije vas a dejar embarradas todas las paredes y yo tengo que vivir aquí entonces ella bien obediente salió el coche pero eso sí me da la culpa como que hay que me hubiera callado la boca de que se haya ido no se iba a ir así de todas formas ya estabas hecha la idea yo creo que todos lo estuvimos siempre o sea alguien que siempre estaba buscando si tú le diste el libro va a haber pleito va a acabar en suicidio va a acabar en asesinato siempre esperaba ese final dramático era su final no había de otra sí y ese último día sí que fui que luis cobardemente no fue él a tratar de parar el evento y me mandó a mí no puedo estar yo aquí imagínate agarrada de su pierna el resto de mi vida no cuidándola no te quiere decir adiós me acuerdo esa última mirada que ella tejía fingiendo que no voy a hacer nada y tragártelo y decir adiós mamá irte a trabajar llorando en el camino hacia televisa diciendo no la voy a detener así como yo no quiero que me detengan si yo decido hacerlo claro y nadie conocía más la vida claro nadie la conocía más en ese momento que tú no siempre fui yo yo vivía con ella si no tenía pareja yo tenía que dormir con ella y estar con él todo el tiempo era ahora yo creo que tus hermanos lejos de no de enojarse pues sería una manera de entender a su madre yo pues nos queda clarísimo quién era rita macedo y cómo creció desde que nació y cómo acabó y cómo fuera su vida porque a ver yo yo había un tiene una contradicción y a ver si no a lo mejor no entendí bien pero ya maneja una libertad terrible rita macedo y sube y baja y así y se va y al mismo tiempo es esclava de tu padre su vida la des porque había un renglón donde donde rita dice y ahora tengo que esperar a ver qué decide carlos no con él fue o sea era así entonces como que hay uno como si una mujer hiper libre desde muy chica resulta que en realidad eres está o sea dependiente total de tu padre o muy enamora o que era ese creo que lo adoraba pero esa reina un grado si se nota una relación es una relación muy muy y habría que entender admirarla finalmente se me hace una mujer muy fuerte pero el rollo de las princesas y el rollo de me voy y no vuelvo y bueno es muy literario te lo voy a poner así carlos fuentes siendo escritor evidentemente tenía que usar ni la nalga ni el este ni el otro mientras era las princesitas no o sea a eso va sino que yo lo entiendo metiendo a rita no la princesita tú ya llegaste a oír sí sí yo les contestaba claro pero al mal no pasaba nada bueno eran las órdenes de la casa no no pasa nada pero al final de cuentas es y te voy a decir algo y no lo digo ni ni para joder ni para nada pero la realidad es que independientemente de que no haya cartas de carlos fuentes que no haya dibujos en el en el libro de carlos fuentes dibujando a tu mamá que sus tetitas y que todo lo que quieras creo que logras revelar y además es un trabajo muy cañón no nada más emocional psicológico de en muchas en muchos aspectos porque logras reflejar imagínate tú hija porque si a mí me toca como escritora ok no a ver pues este es el personaje y esto es la otra como me tocó con jorge con gloria amarillo y en la investigación por supuesto pero imagínate como hija revelar quién era tu papá quién fue tu mamá y que en esta suma y resta de datos y de aportaciones que se dan tuyas de tu madre y de lo que se pudo con tu papá en mi opinión y digan como lo quieran decir a rita macedo la la porque si rita era como un personaje impenetrable siempre sobre todo en algunos personajes que hacía decías hoy en la película está de como que es muy ella verdad y este la cual no en la de la pureza y aquí también revela san carlos fuentes que era un canijo que era un cabrón perdón que lo haría entonces corre un cabrón y con respecto a eso entonces quién le va a salvar la imagen a carlos fuentes porque no sé es lo que era su esposa está bien pero a ver entonces de acuerdo a lo que dice claudia que es totalmente cierto como lo tratas tú crees que tus papás uno de los dos o los dos eran narcisistas un poquito en el concepto que hoy conocemos de narcisismo el más que ella ella será muy insegura como para llegar así ella murió de amor dejó todo si yo hubiera seguido donde iba sin mi papá otra hubiera sido su vida yo no estaría aquí pero otra hubiera sido su vida y creo que hubiera llegado mucho más alto pero su necesidad de afecto y de cariño le da por este señor que no se esperaba que fuera a ser así y con tal de no perderlo acepta absolutamente todo pero mi mamá nunca fue o sea no tenia este rollito de de utilizar personas ni nada no y no para nada por eso le iba tan mal ella quería ser hippie vivir en una comuna criar conejos comer alfalfa cuando tuvimos el rancho lo que hace diario comer diario con el nejo odio a los conejos la leche de la vaca íbamos y la sacamos y así tibiecita tienes que tomarte el asqueroso sé si no te quiero meter en un problema porque al final de cuentas tú haces un libro tú vas a los medios y tú tienes que tener contacto con pues con todo tipo de personalidades del medio de la comunicación no voy a mencionar el nombre pero creo que todo el mundo sabe de quién y a quién me voy a referir cuando por eso yo quiero y me atrapa el libro porque de pronto en una mencionando tu libro dice que rita macedo no debió haber sido madre por todo lo que esta periodista lee en el libro yo tengo una opinión completamente diferente pero a ti que te vino el que una periodista de pronto tú te abras como te has abierto y como eres y que lograste y yo siento que lograste hacer un equilibrio de tu padre y tu madre de eras yo siento que hiciste un trabajo increíble en ese sentido y que alguien venga y diga pues rita macedo nunca debió haber sido madre a ver si por ahí les da la idea no sé quién es una estupidez pero a ver tú de esa persona tiene derecho a decir lo que quiera y verlo como quiera igual esa persona es una madre muy especial según me dijo julissa es una muy buena madre y su concepto de madre es otro perfecto para mí y para mi familia mi mamá así como era no la cambio por nada porque fue toda una experiencia si tú quieres ir a ver dumbo al cine pues voy a ver dumbo y si quieres ir a ver do joker y le entiendes te vas a divertir más yo me quedo con el joker esa es mi vida el joker no el desastre el caos el caos constante yo no sé vivir sin el caos bueno ok aquí nos quedamos lo tuyo lo tuyo es el caos ok sin caos mi vida sin caos me encanta el caos entre más crisis haya más adrenalina babeo soy feliz crisis y caos en el caos entonces vamos a pararle aquí y hacemos un segundo programa una segunda parte el próximo jueves porque por supuesto le lo vale no lo vale porque lo vale así que no por favor síganos compartan este programa esperen el segundo compartan las redes suscríbanse al canal por favor compren en fin todo lo demás y nos vemos el siguiente jueves por favor hasta luego pues ya está lista ahora sí nuestra tienda clave todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya está aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases gorritas así es se pueden meter a este link donde está el pueden encontrar todo las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas y nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias y